Marequita, Marequita Marequita, no te dejaré solita Porque te quiero, porque te adoro Oye, negra, linda, mira, tú eres mi único tesoro Marequita, Marequita Marequita Marequita, Marequita 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 Para ti, mira, yo tengo una casita Con muchas flores y mucho amor Oye, negra, linda, mira, no me rompas el corazón Marequita, Marequita Marequita Marequita, Marequita 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 Ven, Mariquita Marequita Ven, Mariquita Oye, ven y ven y ven y ven y ven, Mariquita Ven, Mariquita Oye, negrita, vente conmigo a guarachar Ven, Mariquita Ay, no me deje sola, mare, negrita Porque me vas a hacer llorar Ven, Mariquita Ven, Mariquita Ven, Mariquita Vente conmigo a relaja Ven, Mariquita Negrita linda Negrita linda ¡Gracias! Música Música Ven, Mariquita 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 Ven Mariquita Ven Mariquita Porque te quiero Porque te adoro Mira yo siempre te quiero Aunque te vieron con oro Oye morena linda Mira no me dejes solito Ven Mariquita Ven y ven Ven Mariquita Oye mira me dicen que te vieron con oro Ven Mariquita Pero a pesar de todo eso Te grita linda yo te adoro Ven Mariquita A ti te vieron vacilando Te vieron vacilando Mira con Alejo Te vieron vacilando